Yo, 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 tú. Bueno, hoy nos desayunamos la noticia de que quieren reeducar a Jordan Peterson, a uno de los psicólogos clínicos con más renombre, y cuando yo renombre lo digo literal. No estoy hablando aquí de que no, quizás él puede ser. No, literal. Jordan Peterson, un tipo que tiene más de 15 mil, 19 mil, 500, perdón, citaciones, es un tipo que se conoce por todos lados, es un tipo muy, muy, muy famoso, con millones de seguidores, que tiene libros escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo quieren reeducar en el campo de la psicología clínica. Miren aquí la noticia. Dice, el doctor Jordan Peterson, el renombrado psicólogo clínico, será enviado a un campo de reeducación. La Junta Reguladora de su provincia natal canadiense, el Colegio de Psicólogos de Ontario, ha exigido que Peterson emprenda un programa de entrenamiento. Peterson tiene que entrenarse ahora mismo en las redes sociales, todo por el crimen del siglo XXI. Tuitear opiniones equivocadas. Y hoy les voy a estar explicando qué fue lo que sucedió, porque acá, más o menos, uno ya tiene, ¿no? Más o menos las nociones de lo que le puede estar pasando a Jordan Peterson. Jordan Peterson, ¿cuáles son los pecados grandes que tiene y por lo que hay que reeducar a uno de los psicólogos clínicos más importantes de nuestro tiempo? Bueno, el gran pecado es tuitear ciertas cosas, ciertas opiniones. Literalmente ser de derechas para Jordan Peterson. Bueno, vamos, esto es lo peor que te puede pasar en el mundo. Si eres de derecha, todos sabemos que eres malo, malísimo, nazi y todo lo demás. Entonces, si vamos a ver cuáles son los problemas que tienen, que por cierto, tiene más de 15 millones de seguidores en todas las redes sociales, Jordan Peterson. Vamos a ver el por qué, que es lo que más me interesa de todo esto. Luego de 2018 se presentó una denuncia de los tweets de Peterson que eran transfóbicos, sexistas y racistas. Por los tweets presentados como prueba, no eran, o sea, los tweets no eran nada. Imagínate tú, eran denuncias que fueron desestimadas. La última investigación en su contra presentada en marzo se centra no solo en los tweets de Peterson, sino en la aparición de The Joe Rogan Podcast. O sea, por ir al podcast de Joe Rogan, que por cierto, yo lo vi buenísimo que le quedó el podcast. Muy bueno. Es un podcast en el que contó también una parte muy oscura de su vida en la que se hizo adicto a un opioide. O sea, se hizo sumamente adicto. De hecho, tuvo que ir a Rusia a recuperarse. Pasó por varios países. Bueno, él contó todo esto. Lo cuenta en su nuevo libro también. Más allá del orden, lo pueden buscar por ahí porque está. Ya lo leí también. Muy bueno. Es la segunda parte de 12 reglas para la vida. Y ahí él te cuenta todo. Bueno, el podcast estuvo buenísimo. Ahora dicen que por participar en el podcast no está claro si las discusiones con Peterson sobre el cambio climático y otros temas planteados en ese podcast podrían relacionarse con su posición profesional. Y miren lo que vienen a decir. El comportamiento de Peterson se convierte en una preocupación de la disciplina solo si es de tal naturaleza que socava la confianza del público en la disciplina, en su conjunto o si plantea dudas sobre la capacidad del psicólogo para llevar a cabo adecuadamente sus responsabilidades como psicólogo. Literalmente lo que le están diciendo es que bueno, si eres un psicólogo de derecha, entonces no puedes ejercer. Eso es lo que le están diciendo. Si tú eres un psicólogo de derecha, estás incapacitado. ¿Qué pasa? Hay unos tweets, por ejemplo, a Helen Page o Elliot Page, como tú prefieras llamarlo. Es un actor que ha estado en diferentes series, películas y todo esto. X-Men, por ejemplo. Yo le digo actor porque esta persona ya se denomina como Elliot Page y dice que es hombre. Perfecto. Era una muchacha preciosa hasta el otro día. Y por eso dije actor en este momento porque está haciendo un papel masculino en este momento. ¿Ok? Para mí nunca va a dejar de ser mujer. Y una mujer que era bastante, bastante bonita en su momento. Peterson dijo, un carnicero. Esto fue el tweet que puso y por el cual lo eliminaron de Twitter. Y ya Elon Musk le dio la cuenta. O sea, no es que no esté en Twitter. Ya está Peterson en Twitter. Pero bueno, lo que puso fue, un carnicero le estirpó los pechos a Elliot Page. Esto fue lo que realmente pasó. Helen Page, perdón, que era cuando se llamaba así cuando era mujer, se estirpa los pechos. Y John Peterson dijo, un carnicero le ha estirpado los pechos. Porque qué médico puede hacer este tipo de cosas. Más que alguien que quiera ganar dinero porque sí y ya está. ¿Ok? Esto fue lo que dijo John Peterson. Y esto es lo que sucede. Que ahora mismo, si alguien es de derecha y dice este tipo de cosas que para mí son una realidad. Entonces pues simplemente eres el malo, malísimo de la película y hay que hacerte de todo. Y tú eres muy malo, muy malo, muy malo. Y hay que sacarte de todas partes. Y toda la carrera y los años, los libros escritos, las citaciones que tienes, pues ya no son válidas. A partir de ahora son inválidas. Estamos viviendo en una tiranía de la mayoría realmente. Es una tiranía de opinión. Y lo peor es que es la tiranía de los idiotas. Es la tiranía de los estúpidos. Eso es lo peor que nos está pasando. Que estamos viviendo en una idiocracia. Ah, lo otro que hizo últimamente fue meterse con el presidente. Que dijo que Trudeau, que bueno, le tiró cuando el tema de los camioneros, le tiró. Es de derecha y Trudeau claramente es un socialista empedernido. Y ya está. Y no me vengan con la tontería de que cómo vas a decir que Canadá. Cómo no lo voy a decir si mira lo que le están haciendo en Canadá, Ontario, a George D. Peterson, mijo. Cómo no lo voy a decir. Cómo va a ser esto una teoría de conspiración si mira lo que le están haciendo a un profesor sumamente renombrado. Cómo no lo voy a decir, hermano. Porque a George D. Peterson lo único que está en contra es del régimen que se está implantando allá. Tú sabes que Trudeau ahora mismo, por ejemplo, prohibió que extranjeros compraran casas en Canadá. Y tú me puedes decir muy bien, ahora bajan los precios. Sí, más nadie construye. Gil, más nadie construye. O sea, es que de verdad a donde estamos llegando, a los niveles que estamos llegando de estupidez son tan elevados. Y de desconocimiento son tan elevados, brother, que alguien que agarre unos cuantos libros, lea unos artículos, se ve unos cuantos videos, etcétera, 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 sabe más que todos los idiotas tontos útiles estos que están por ahí arriba. Es increíble lo que estamos viviendo. Un tipo sumamente preparado, como George D. Peterson, con años y años y años de trayectoria. O sea, ¿cómo tú simplemente le vas a decir por ser de derecha te desestimo por completo? ¿Cómo tú vas a decir eso? Estamos todos locos. ¿Se dan cuenta de la realidad que estamos viviendo? ¿Se dan cuenta de cómo se está apagando ahora mismo la voz de cualquiera que sea derecha? Y quien me diga ahora mismo a mí que esto es teoría de la conspiración, macho, macho, esto es una dictadura de opinión. Esto es una dictadura de opinión lo que estamos viendo. ¿Cómo tú le vas a quitar los títulos a un tipo que está en plena facultad, a un tipo que ha sido citado un montón de veces, uno de los más citados en los últimos tiempos, un tipo con una trayectoria impecable hasta que empezó toda esta dictadura de la opinión de izquierda. ¿Ese tipo era impecable? ¿Me están jodiendo? ¿Cómo van a hacer todo este tipo de cosas? Bueno, ¿cómo lo están haciendo? Y tú te vas a quedar callado y la gente se va a quedar callada. Y vas a seguir pensando que no está pasando nada. ¿Saben cuándo pasó esto también? En Cuba. Oscar, tú siempre con Cuba y no sé qué. Exactamente pasó lo mismo. Nadie dijo nada. Y a día de hoy todavía nadie dice nada. Y voy a estar hablando de eso más adelante. Voy a estar hablando de eso en otro video. Porque a día de hoy muchísimos cubanos todavía, mira, calladito y metiéndose la lengua donde no le dé el sol. Calladito y metiéndose la lengua, aún los que están afuera, por miedo, aún los que están afuera. Metiéndose la lengua donde no le dé el sol. Entonces, desde mi punto de vista, si no despertamos, si no comenzamos a ver esto como lo que es una batalla de ideas, sí, de ideas, pero donde la libertad de expresión está en juego. Y ya yo viví sin libertad de expresión, papá. Ya yo viví sin eso. No quiero vivir sin eso de nuevo. Ya yo viví lo que era. Y tú, cubano, que me estás viendo, no entiendes todo esto que está sucediendo, macho, a estas alturas. Y crees que todo esto es teoría de conspiración y lo que ha pasado con Twitter es teoría de conspiración y todo es teoría de conspiración. Macho, estamos fritos. Estamos fritos si no despertamos. Es increíble lo que le quieren hacer a Jordan Peterson. Es increíble. De hecho, en el podcast de Joe Roan, una de las cosas que le preguntan, no, les miento, a veces en otro podcast, le preguntan, ¿Por qué no te has venido a vivir a Estados Unidos? ¿Qué haces viviendo ahí todavía? Su hija ya salió de ahí. Es que tiene un hijo que todavía vive ahí. Y él quiere seguir viviendo ahí por ese hijo. Es increíble lo que le están haciendo a Jordan Peterson, man. Es increíble, bro. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.